Pablo Macchini, el veterano periodista dominicano, acaba de hacer una petición pública a la cual todos los comunicadores emergentes de República Dominicana deben dar un no rotundo y a continuación explicamos por qué. En Argentina se dio algo hace ya uno o dos días que ha corrido por toda América Latina y es la condena de una corte al youtuber conocido como El Presto tras ser acusado de, digamos, violencia de género contra la primera dama de ese país, Fabiola Yáñez. El caso, según la nota a la cual tuvimos acceso, entre otras cosas, habla de que este youtuber incluso hizo señalamientos en torno a la vida privada de la primera dama vinculándola directamente a un tema ahí de, digamos, de servicios eróticos a nivel VIP. En caso de que esto sea así, no respaldamos el qué hacer del presto. Digo en caso de que sea así, porque en múltiples ocasiones uno se encuentra con una cosa en una nota periodística y cuando tiene acceso al hecho como tal, se percata de que la misma fue maquillada. Pero si El Presto hizo señalamientos en torno a la vida privada de la primera dama, vinculándola directamente a este tipo de cosas, nosotros lo reprobamos. Porque incluso, aun fuese cierto, cosa que no nos consta, aun lo fuera, él no tiene derecho a invadir la privacidad de ella. Pero incluso cuando hago esta afirmación no pienso tanto en ella. Pienso en mí, pienso en mis amigos, en mi familia. No me gustaría que absolutamente nadie invada la vida privada de ninguno de mis seres queridos. Dicho esto, vamos a lo que señala Pablo Macchini. ¿Por qué es peligroso en República Dominicana la petición que está haciendo Pablo Macchini a raíz del hecho del presto? Porque él agarra y en su tuit él cita la condena al presto. E inmediatamente habla de que en República Dominicana se tiene que comenzar a regular la comunicación que se da a través de los medios digitales. Estamos hablando de las redes sociales. Esto es peligroso porque si se aprueba algún tipo de regulación en cuanto al que acerta la comunicación en medios digitales, entonces se estaría colocando en las manos de los gobiernos un mecanismo legal para establecer la censura cada vez que se emita una reacción en cadena a través de esas mismas redes que afecten los intereses del gobierno. Pero si usted aún no lo tiene muy claro, tenga un poco de paciencia porque voy a comenzar a explicar esto punto por punto. El primer gran ejemplo de esto es el tema del fideicomiso de Punta Catalina. Señores, la realidad es que ese tema explota en las redes sociales, explota en YouTube, porque los medios convencionales estaban todos callados en torno a ese fideicomiso. Y si no se produce esa reacción en cadena, esa voz de alerta a través de esos mismos medios que Pablo McKinney quiere ahora que se regulen, entonces el fideicomiso hubiese, el de Punta Catalina, hubiese pasado y se hubiese aprobado tal cual, pero a raíz de las críticas mismas que hicieron que el presidente perdiera la compostura en varias ocasiones, ese proyecto tuvo que ser detenido y, ojo con esto, que a mí no me satisface que se le envíe al Consejo Económico Social, que es un apéndice del sector privado en el gobierno, pero amén. El punto es que el presidente se ve obligado a tener que parar eso e incluso, yendo yo más allá, se ve también obligado a preparar una línea de ataque contra el PLD porque ahora vienen con la, con la investigación o más bien la auditoría, a la auditoría que se hizo de Punta Catalina, ríase usted, una auditoría a la auditoría que se le hizo a Punta Catalina. Todo eso a raíz de cómo en YouTube y en otras plataformas digitales la gente y otros analistas emergentes comenzaron a ver esto, este juego del fideicomiso, con un olfato enteramente crítico. Pero en esa misma línea, a mí me parece curioso que Pablo Makini, aunque toma el caso de Argentina, del youtuber El Presto y su condena, me parece curioso que él emita ese post en sus redes, coincidiendo en tiempo y espacio con la demanda que nos hicieron dos poderosos, digamos, gerentes y dueños de medios de este país a la plataforma impolíticamente correcto y su programa donde se cae el show. Demasiada coincidencia para no estar ambas cosas vinculadas, pero amencito esto porque todo es una chispa. Oigan bien, el universo arde y se quema si no detienen el fuego a tiempo por una simple chispa que fue el punto de inicio. Claro está, hablo del universo ardiendo como figura metafórica porque en términos físicos quizás eso no es aplicable. Pero aquí tenemos también una especie de inequidad porque Pablo Makini está pidiendo regulación de mensajes para medios o plataformas digitales, más no para medios convencionales. Existe el tema de las demandas de difamación e injuria, pero las mismas no están limitadas solo a los medios. Cualquier persona que se dedique a esparcir una opinión o una acusación hacia otro de boca en boca, eso también puede aplicar como difamación injuria. Así pues que al mismo tiempo que se habla de regulación para las plataformas digitales y no se toca el tema para los medios convencionales, lo que se está haciendo en efecto es básicamente dejando la censura a consenso que ya existe en esos medios convencionales al tiempo que se establece una censura sobre medios que hasta entonces no la tienen. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. El número en pantalla ahora mismo para que puedas acceder a los circuitos hoteleros de República Dominicana y fuera del país al precio más competitivo del mercado. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti y si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un 10% de descuento. Empresario dominicano defiende los intereses de tu empresa contratando a los profesionales del derecho corporativo. El número en pantalla ahora mismo para que marques a CEPROJUR referido por impolíticamente correcto, los expertos en el derecho jurídico corporativo. Protege tus intereses, blindate tú con CEPROJUR. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y porque es la única que tiene los medicamentos con un 20% de descuento en sus precios. Eso es Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida al costo más económico que puedes pagar en el mercado con la instalación de paneles fotovoltaicos en tu casa o tu empresa llamando ahora mismo a los expertos en esa área. Ser solar, una sola inversión, una gran solución con 25 años de garantía solo con ser solar. Miren, no muy detrás de esta petición que hace Pablo McKinney de regular los medios digitales está el aspecto político. Vamos a llamar las cosas como son. El juego ha cambiado porque los medios convencionales necesitan sí o sí para mantenerse en pie el dinero de los empresarios. Es por eso que usted nunca va a ver en una narrativa de corrupción el señalamiento hacia un empresario, a pesar de que en la práctica no puede existir corrupción pública si no existe un brazo en el sector empresarial. Ambos van de la mano cargando al mismo muerto. En este caso es el estado víctima y sus recursos que se desangran hacia los bolsillos de esos políticos y de esos empresarios. La realidad es que los medios convencionales viven en una autocensura eterna porque no pueden criticar a los empresarios que a través de la pauta publicitaria o a través de subvenciones hacen que ese medio se mantenga en pie. Pero ocurre que cuando usted tiene una nueva camada de comunicadores que reciben esos mismos recursos económicos o más dinero inclusive a través de una plataforma como YouTube, pues de inmediato ese nuevo comunicador adquiere algo que no tienen en los medios convencionales que es libertad de criterio porque ya no existe un compromiso económico que permita que ese medio subsista. En este caso el dinero llega a través de la colocación de YouTube y en algunas situaciones marcas que decidan apoyar directamente a esa plataforma. No existe dinero entonces que pueda callar a esa a ese comunicador. Es por eso que el tema crítico del Fideicomiso Punta Catalina corrió tan fácil por estos medios digitales no existe esa conexión, ese compromiso entre el dinero de los empresarios y que esas plataformas se mantengan en pie y eso le da a esos medios una libertad de criterio que a su vez les da un valor agregado de cara a las plataformas convencionales. Y aquí agregar que esos mismos medios que despachan los intereses de los empresarios son utilizados por esos empresarios para chantajear y extorsionar a políticos, síndicos, ministros, siempre que sea necesario tumbarle el pulso al gobierno, al estado, para que se permita que un grupo de empresas o una única de un empresario X tenga acceso o sea muy tomada en cuenta para cualquier gran obra del gobierno. Son los medios de comunicación los que sirven para hacer que ese presidente tenga que tomar en cuenta sí o sí a ese empresario o a esa poderosa familia. Miren, en pocas palabras para resumirlo, la dependencia económica de los medios como cadenas de radio, plantas televisora y periódicos, los que queden impresos, que estos despachen los intereses de esos empresarios en la práctica no hace más que transmitir a todos nosotros la realidad de las cosas desde la óptica que la ven esos empresarios. Y cuando nosotros terminamos comprando ese cuento, ese mito, ese relato, estamos decidiendo, aunque manipulados, renunciar a otra realidad, una realidad más objetiva y que se corresponde más con nuestra cotidianidad. La otra gran realidad, y con esto culmino, es una realidad nada apreciable y deseada por esos empresarios. Hay decenas de analistas en YouTube que no reciben un peso de esos empresarios y que por lo tanto no tienen compromiso con promover la instauración de una realidad afín a sus intereses y eso es lo que está pasando ahora. Pero en el momento que le compramos el cuento a Pablo McKinney de que la comunicación en los medios digitales debe ser regulada, entonces lo que se está haciendo es creando el escenario, creando el contexto para que tanto empresarios como gobierno se pongan a una y aniquilen entonces la auténtica y genuina libertad de expresión que se está dando a través de estas plataformas. Y qué curioso, qué curioso que Pablo McKinney ha sido exitoso en los medios convencionales y le falta por probar ahora éxito en los medios digitales. Pero mientras eso llega, él está amolando cuchillo para nosotros y para él en caso de que finalmente termine descoyando en estos, digamos, en este, en este lugar, ¿no? Llamado YouTube, pero puede ser Facebook también, Instagram, no sé. ¡Suscríbete al canal!